La semana pasada estuve viendo los tips que nos trae Wanda, los tips de marketing y estuvieron muy interesantes y apropiados para estos momentos que todo el mundo está tomando las notas para cuando se reinserte el mercado laboral en todo el ámbito. Yo quiero saber qué ella nos trae esta semana. Bueno mira ella todavía no me ha comentado pero creo que deberíamos de verlo ahora. ¿Qué te parece? Pues claro hombre. Hola amigos de Tips TV, mi nombre es Wanda Cardenas y hoy les quiero hablar acerca de la plataforma de difusión Google Mi Negocio y por qué si no la estás utilizando deberías hacerlo ya. Sígueme. Muy bien, empecemos. Primero, ¿qué es Google My Business? Pues básicamente es una plataforma de difusión, antiguamente se llamaba Google Places, fue creada hace ya más de 10 años por Google con el objetivo de ayudar a las empresas a gestionar su presencia online. De ese modo cuando alguien busca en Google por ejemplo lavandería en Bellavista encontrará un número de resultados de las lavanderías que están ubicadas en la zona de Bellavista y como puedes ver en este caso varias empresas de este sector están utilizando este servicio gratuito. Una de las ventajas de utilizar esta plataforma es que tus clientes potenciales podrán ver tu dirección, tu teléfono, el horario de apertura, si tienes página web, incluso las reseñas de tus clientes. No importa si eres un electricista, si vendes pan o bizcocho para cumpleaños, si reparas calzados, si reparas carros, si tienes un salón de belleza. Tanto si tienes una empresa pequeña como mediana o grande, si no estás utilizando Google Mi Negocio estás perdiendo una gran oportunidad para ganar visibilidad en tu zona, para potenciar tu marca, para ayudar al SEO de tu web, que significa esas visitas orgánicas que llegan a tu página web. Y sobre todo que Google Mi Negocio es una herramienta 100% gratuita y que puedes gestionar tú mismo. Configurar Google Mi Negocio es muy sencillo. Solo necesitas tener creado un correo de Gmail y luego iniciar sección en tu cuenta. El siguiente paso sería acceder a Google Mi Negocio y añadir el nombre de tu empresa. Indica el nombre con el cual deseas ser encontrado en Google. Luego elige la categoría que mejor describe a tu empresa. Si tienes una ubicación física, añádela. Si no, solo indica que no tienes. Luego puedes elegir la opción opcional de indicar la localidad donde ofreces tus servicios. A continuación, indica los datos de contacto de tu negocio si deseas o simplemente indica la página web de tu empresa. Por último, puedes añadir una dirección de correo postal. Y ya estás listo para empezar a utilizar la plataforma de Google Mi Negocio. Muy bien. Espero que hoy empieces a sacar provecho de esta herramienta y así ganar mayor visibilidad y conseguir nuevos clientes. Recuerda que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram Marketing Tips by Wanda para aprender más tips de marketing. Muchísimas gracias por la sintonía y ahora seguimos con más tips. Gracias. 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 Gracias.